Con menos de 4 días de diferencia, ya se presentó la segunda queja en contra del vertadego de Tala, que vendrá a suplir al de Laureles, cuya vida útil se acabó y que captaría 3 mil toneladas diarias de basura procedentes de la zona metropolitana de Guadalajara. El día 16 se presentó la primera por parte de los habitantes de la cabecera municipal de Tala y ahora de parte de los habitantes de la colonia Los Ruiseñogues. Esta última se acompaña por 16 mil firmas. El mayor reclamo es que a pesar de estar a 50 kilómetros del área metropolitana de Guadalajara, no forman parte de esta. Y sí, en cambio, recibirán su basura por al menos 5 años y 2 meses más, que es la vida útil de este nuevo espacio que han dado en llamar Centro Integral de Economía Circular. Este sábado, por cierto, se despegan al menos dos manifestaciones en contra de dicho vertedero. Una de ellas desde la colonia Ruiseñogues hacia la plaza principal de Tala y la otra saldrá de la plaza Gardenia. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez de Ogazón.